Y es que hay personas que han comenzado a padecer enfermedades en vías respiratorias y en los ojos a consecuencia de la ceniza. La Secretaría de Salud ha detectado un incremento en los casos de conjuntivitis, de rinitis alérgica, de sinusitis, de faringitis, de bronquitis, de dermatitis y de broncoespasmos, así como aquellas personas que padecen asma y EPOC han empezado a enfermar o han empezado a presentar reacciones alérgicas. Además, hay un aumento del 15% en las enfermedades gastrointestinales porque sí, la ceniza puede llegar a irritar las vías digestivas. Las personas que han sufrido mayores afectaciones tienen más de 60 años o menos de 10 años. Estos son datos de la Secretaría de Salud. Por ello, también la institución está entregando ya paquetes con gogles, es decir, con unos lentes de tipo industrial que cubren todo, todo el globo ocular, con cotonetes, con gotas oftálmicas para limpiar justamente los ojos y para que produzcan estos más lagrimeos, con pomadas para la dermatitis, con agua de mar, con dos disparos, dos disparos ayudan a limpiar las vías respiratorias. Es muy buena el agua de mar para la vía nasal, un antibiótico tópico para aquellos casos que sean necesarios. Porque oftalmológicamente no se deben de lavar ni con manzanilla ni estar en contacto el agua corriente con la esclerótica, que es lo blanco del ojo, la parte del ojo, por lo que solo es recomendable cerrar los ojos. Las lágrimas van a ser su función de expulsar todos los cuerpos extraños.